Bueno, pues el Open de Ruidera, aquí estamos. En los pezitos que se ha montado el amigo Juan, que muy bien, mucho frío, nos hemos juntado 40 tíos, pocos peces. Después de ayer la pescata que pescamos, hoy bolo la mayoría. Y yo retirado del concurso con la pierna hecha la mierda. A ver si estos han hecho algo con suerte y vienen y un premiejo, joder. A ver qué tal. A ver qué tal.